acerca del rol fundamental de la biodiversidad, los océanos, el mundo vegetal y la Antártica para el equilibrio del planeta. Participar del resguardo y defensa de esta riqueza natural no solo es necesario, sino también urgente si deseamos tener asegurada nuestra sobrevivencia. Para iniciar el panel Proteger, le damos la bienvenida a Ocolomban de Vargas, líder del equipo de evolución de ecosistemas pelágicos y protistas en la Estación Biológica de Roscoff, Francia. Ocolomban es pionero en el uso de datos genéticos, morfológicos y geológicos para evaluar las tasas y modos de cambio de la biodiversidad en el mundo marino. Bienvenido. ¿Ya se fue el colo? Estoy muy orgulloso de poder contribuir a la revolución chilena y voy a tratar de convencerlos en los próximos minutos que los océanos son fundamentales, son una lección de vida para que nos protege. No sé si podemos proteger el sistema, pero respetar el planeta y tratar de sobrevivir en él. Cuando tenemos esta foto acá del sistema de la Tierra desde la Luna, fue algo impactante y nos damos cuenta que todo el planeta es hermoso y nos damos cuenta que vivir fuera del sistema de la Tierra es muy difícil, es horroroso vivir fuera del sistema, es frío y es mejor entender cómo funcionan los sistemas y seguir las reglas de este juego. ¿Qué es lo que hace nuestro planeta tan distinto? Es una capa delgada de agua, oxígeno y vida que se llama biosfera y lo que es fascinante es que si subimos unos cuantos kilómetros hacia arriba al cielo, 30, 50 kilómetros estamos sin oxígeno, estamos en el frío, estamos en la oscuridad, creo que para entender esto tenemos que gastar trillones de dólares para poder entender esos conceptos que subyacen en la función y la evolución de esta parte crítica. Las unidades funcionales básicas de los ecosistemas o de las biosferas son los ecosistemas como estos, el agua y cuando pensamos en ello, los ecosistemas que son las partes más complejas del universo, si vamos de los átomos y la física nuclear a la galaxia, podemos colocar los ecosistemas en esta posición. Son súper complejos porque integran biología, física, química y en las escalas y toda la evolución a través de las dinámicas ecológicas de las especies y de su interacción al cambio climático. Entonces es muy interesante y creo que hasta hace muy poco no teníamos herramientas, no teníamos los instrumentos para medir y evaluar los ecosistemas. Y también con las herramientas existentes para evaluar lo grande y lo pequeño, no ha habido un esfuerzo consistente para evaluar consistentemente un ecosistema y fuimos un pequeño grupo de personas locas, un poco locas, que me incluyo. Hace 10 años pensamos en evaluar cuál es el ecosistema fundamental, que es el ecosistema del océano y lo que hicimos, por qué el océano, porque empezamos a medir el color de los océanos con datos satelitales y nos dimos cuenta que el océano tiene mucha vida y tiene miles de millones de organismos por litro. Estos organismos generan o sustentan la vida marina, que pueden generar el oxígeno y absorben gran parte del calor y todo lo que ha sido generado por la sociedad humana y ellos regulan el clima y hay una gran razón para entender estos ecosistemas complejos. Lo que hicimos fue equipamos estos botes de navegación y dijimos vamos a hacer este bote y colocamos este bote que se llama TAR, que es hermoso, y lo equipamos con diferentes instrumentos para capturar toda la comunidad de Cleplanton y juntos con otros parámetros viajamos por el planeta. Lo hicimos, lo hemos hecho por 10 años y hemos llevado a cabo tres expediciones planetarias a través del círculo polar y también a través del Pacífico en 2016-18 y hemos tomado muestras sistemáticas de los, seguimos los mismos protocolos. Es un grupo muy interesante de personas, es un grupo interdisciplinar y esta es una diapositiva compleja que nos muestra el tipo de información. Tenemos las tres profundidades del océano, estábamos muestreando desde bacterias, desde protistos, animales y todo el espectro de la vida. Y luego obtuvimos muchas muestras, 45.000 tipos de muestras de plantón y hicimos una secuencia de todas estas muestras, gastamos 4 millones de euros para poder tener los datos secuenciados de estas muestras. También obtuvimos información genética de algunas de las bacterias y tuvimos millones de datos de estos, de este plantón utilizando dispositivos automáticos de imágenes. Esto ha sido maravilloso, es la primera vez donde estamos evaluando, valorando todo el bioma del planetario holísticamente y pudimos publicar en 2015, especialmente a través de Science, este artículo y hemos publicado otros 130 papers, 130 papers en diferentes journals y donde mostramos y que otras personas pueden utilizar los datos y unirlo con otros científicos a nivel internacional. Es muy difícil contarles a ustedes estos datos en este momento, pero yo creo que descubrimos miles de nuevas especies, miles de nuevos genes, pero la parte novedosa es que se está saturando la diversidad en relación a virus y bacteria. No estamos utilizando más información en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque este no fue totalmente el caso para, pero hay algunos organismos unicelulares que son los protistos, que son increíblemente diversos. Tenemos la secuencia de 200 millones de genes y estamos lejos todavía de llegar a la complejidad de todo esto. Y con esta evaluación global, con este compartimiento de la vida que muy pocas personas estudian, es bastante complejo en términos de funciones. Para darles un ejemplo, tenemos por ejemplo estos Heptophytes, que son unas algas muy pequeñas, que tenemos dos micrones y que son los más abundantes y la forma más diversas de fitoplancton que en, como ustedes pueden ver en esta pequeña video, tenemos este. Ellos pueden capturar, capturas y cazar. Ellos no solamente, la fotosintesitan, pero la pueden capturar los organismos. Tenemos esta división y estas personas, estos están haciendo la mayor producción y muy pocas personas estudian este reino. Para darles otro ejemplo de los protistos, de estos maravillosos protistos, el campeón de, son los dinoflagelatos. Este es el grupo más pequeños en todas las fracciones, muchos más diversos que los animales. Están hechos o construidos de membranas orgánicas muy delicadas. Pueden hacer fotosíntesis, pueden comer, pueden comer parecitos, pueden tener diferentes comportamientos de alimentación a través de todas las fracciones de plancton. Lo que podemos ver de esta distribución y la complejidad del genoma de los virus y los mamíferos, que en esta línea azul, la mayor parte del genoma, que es mucho más amplio que el genoma nuestro, viene de estos organismos. La lista de células tiene muchos más genes que nosotros. Son metabólicamente muy simples, pero hay una gran diversidad para poder entender acá. El último ejemplo son este grupo muy interesante que enseñamos este video submarino. Es una cámara que avanza bajo agua, que le dimos inteligencia artificial para reconocer este color d'Orion, que son colonias muy frágiles de protistos. Son bastante grandes, pueden ser de algunos milímetros. Y utilizando esta estragia porque se parten al jalar una red y tienen más biomasa que los animales en los océanos tropicales y subtropicales. Estos son impactantes. Son otros organismos y estas microalgas. Lo que creo que es muy importante en términos del éxito de la evolución de estos organismos es que estos protistos son los que son son los mejores al establecer comportamientos colectivos. Algunas veces integran los genoma y son muy buenos en la simbiología. Y luego, más allá de la descripción de los organismos y los genes, tenemos estas novedades. Intentamos desarrollar técnicas matemáticas para ver cómo estos organismos interactúan. Tenemos suficientes datos para empezar a utilizar técnicas complejas para integrar toda esta información de los genes de las especies, de los animales, así como con los otros datos que tenemos. Y construimos estas redes de vida que representan los ecosistemas. Empezamos a ver el método para poder entender la interacción en este mundo y estudiar la resiliencia y las propiedades y las propiedades dinámicas de estos seres y su relación con las imágenes y la función del océano. En los últimos 10 años, tenemos este marco teórico para el modelamiento del sistema del océano y los diferentes sistemas, integrando las complejidades biológicas que muchas veces se aleja del modelamiento del océano. Y es algo simple, pero lo que ustedes pueden ver acá es que los océanos son muy grandes, son muy dinámicos y debemos medir al océano mucho más para tener una teoría más robusta de todos estos sistemas. Y la frontera mayor para esto es que es muy costoso llegar al océano. Un día cuesta 45 mil dólares. Entonces es muy costoso poder obtener estos datos y vamos en los botes y esto es lo que hemos hecho. Por eso pienso que hace cuatro años yo creé esta iniciativa Plankton Planet que colabora con todos los navegantes. Tenemos diferentes botes en cualquier momento y empezamos a construir este kit muy simple que se llama el Plankton Kit. Es una pequeña red que le pedimos a los navegantes que tomen el Plankton, que vean, que lo coloquen, que lo capturen, porque su ADN está muy bien preservado y se hace una medición. Y tenemos todo este, equipamos 20 botes con lo que se llaman estos botes de Plankton y obtuvimos muestras de Plankton y obtuvimos toda esta información en 12 meses y más de 10 millones de dólares para poder obtener estos datos. Y secuenciamos con códigos de barra todo este material y probamos que esto es tan bueno como lo que hicimos en los océanos. Entonces estamos muy felices con esto. Continuamos desarrollando la medición y generar mejores sistemas para que la ciencia pueda medir el Plankton. Tenemos redes de alta velocidad porque una cosa que lo que las personas odian hacer es bajar la velocidad. Entonces también hemos desarrollado estos instrumentos que es de la universidad, que es un colector de Plankton con un pequeño microscopio que es bastante económico y es modular. Se ve por computador y aquí podemos tomar hermosas fotos de los Plankton y verlo y tomar las fotos de todos los organismos. Vemos acá cómo funciona a través del plantoscopio y al final tenemos un muy buen panel de todas las células y esto es hermoso. Imaginen que estos instrumentos que son bastante económicos, cuestan menos de 200 euros, 200 dólares. Entonces imagínense que todos, incluso las naves de carga tuvieran estos instrumentos y pudieran inyectar, tomar estas imágenes o este Plankton y mandarlas y pudiéramos compartir esto en una comunidad de un océano viviente. Y así sabríamos cómo se mueve el Plankton, cómo evoluciona el Plankton y eso sería maravilloso. Y creo que en algunas décadas, en una o dos décadas, podremos modelar esto de una manera más robusta. Ese es uno de nuestros sueños. Y para terminar, en el corto plazo, otro sueño que podemos hacer realidad es volver el próximo año a Chile y esta mañana, esta vez venimos con el bote y estoy aquí para preparar con los investigadores chilenos o con quien quiera. Si están interesados en este programa, por favor, contáctenos. Estamos preparando la próxima expedición y está en Naranja, se llama Atlántico, Atlántico, donde empezamos con cinco botes y esto es financiado por el gobierno europeo. Vamos a salir de Francia el próximo septiembre y lo que nos gustaría hacer y pasar a explorar esta gran diversidad de los ecosistemas que ustedes tienen en Chile. Creo que aquí tienen la mayor densidad de organismos oceánicos y ecosistemas en su territorio. Chile es maravilloso para esto y queremos aplicar lo mismo para el protocolo del ecosistema y poder abordar todas estas cosas que ustedes tienen en Chile. Puedo decir que creo que Chile es un termómetro de la biosfera y esperamos que esta expedición en Chile nos pueda dar una idea, podemos desarrollar un centro internacional para el ecosistema. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.